Una afiliación llena de amor es contar con los servicios del mejor internet de la ciudad que solo lo ofrece Azucap TV San Jorge y el paquete de promociones de televisión con el mejor canal comunitario del país. Conoce los beneficios para que este mes de amor y amistad puedas disfrutar en familia de Azucap TV San Jorge. Queremos regalarle la afiliación de internet y televisión para todas esas personas que quieran tener nuestros servicios en sus casas. Además de eso pues también tenemos lo que es la publicidad que estamos, el que contrata con nosotros cuatro meses prácticamente se pagan tres. Entonces tenemos ofertas de toda clase de internet, televisión y publicidad. Para el sector comercio se tiene un paquete diseñado especial para que cuenten con el internet de Azucap TV San Jorge y la publicidad de sus negocios en la programación especial y lo que no debe faltar en los hogares ojañeros el internet de fibra óptica en tu casa. Tenemos una muy buena promoción para todos esos comerciantes que quieran dar a conocer sus locales. Vamos a estar en Azucap TV San Jorge brindándole la asesoría. Pueden llamar al teléfono 311-726-6036. Además de eso la persona que quiera vincularse con el internet y la televisión pueden venir aquí a las oficinas, se les enviará un asesor si quieren a sus casas o si no acá mismo se les atiende y se les dará la asesoría correspondiente para su plan que desea y su televisión. Celebremos amor y amistad con Azucap TV San Jorge disfrutando en casa de los servicios de nuestra empresa comunitaria.